Hola que tal amigos de Pevisión, instaladores que me siguen, hoy les traigo la modificación del NBR, allá está listo, déjselos enseño, miren ya quedó, este es el NBR que hemos podido modificar aquí en conjunto con fábrica, también le quiero dar gracias y crédito a mis amigos en Perú, para el CITON Internacional Perú, SAC, este es el material que estamos ya preparados para lanzar, de hecho ya se mandaron a México, se van a estar llegando en próximas fechas al Perú, es el nuevo NBR de nombre INSTALADOR, espero que les guste, que es lo que le hemos modificado, le hemos modificado creo que todo, principalmente para que cuando lo abras y te dispongas de él para instalar, lo puedas manipular, orientar, poner, proteger y estabilizar e instalar, y bueno, sobre todo que te puedas desmarcar de toda la competencia en como funciona, que es lo que hemos hecho en el paquete, en el paquete se consideran muchísimas cosas, por ejemplo, va desde el peso y la caja del diseño, para no equivocarnos y que se manipule por aquí, se iba a romper, porque está aproximadamente ya sobre los dos kilos de una caja anterior, que era un poquito muy diferente a lo que tenemos hoy, esto es lo que contiene, mira, sin más, porque mucho tiempo no me queda, hemos hecho también dos cosas, le hemos puesto en la advertencia de garantía que este producto solamente se puede llevar por instaladores, siguiendo la filosofía o siendo coherente con lo que les dije seis meses atrás o tres meses atrás, los otros instaladores tenemos poder o volvemos a tener, yo creo que podemos tener otra vez de nuevo en el mercado nuestro nombre y un poquito de respeto a nuestro trabajo profesional, entonces es importante, por ejemplo, yo quiero resaltar esto para que se quede claro, es para que los instaladores recobremos en nuestro oficio, esa diferencia en el que cualquiera ahora se considera instalador, no, va a tener una garantía y solamente se va a poder vender con los instaladores autorizados, en primer lugar, en este sticker aquí, que ya los estoy preparando, va a poner bien claro, prohibida su venta en Amazon o esas plataformas, y lo voy a poner aquí bien claro en la etiqueta, porque no queremos que se destruya esta línea, este aparato y este conjunto de caja ha crecido con la participación de ustedes, y lo que estamos intentando volcar aquí en el producto es esa experiencia, para volver un poco a la escuela antigua, venga, que es lo que tiene, la caja, que está muy guapa, se abre por acá, y tarán, comenzamos, en el grabador le hemos introducido el cable HDMI de 2 metros, para que de una vez cuando vayas a instalar ya no te tengas que ir a buscar esta pieza, importante también dentro de los contenidos, le agrego el ratón inalámbrico, para que puedas manipular la gestión de la demostración, allá donde lo instales, a distancia, el ratón con cables pasa a la historia, luego, le hemos puesto un nuevo sistema de electricidad, porque las fuentes de alimentación, que no eran malas, pues sufrían, porque no estaban preparadas para el trabajo, entonces, que fue lo que le puse, aquí le puse un POE inyector de 48 watts, el 48 voltios con un amperio, para que pueda sacar la suficiente energía solamente de lo que consume el grabador, el grabador tiene un consumo máximo, inclusive con el disco más grande, de 24 watts, son 12 voltios por un amperio, por dos amperios, y eso solamente se lo va a preparar por aquí, el cable eléctrico, en detalle, obligamos o sugerimos a que el instalador se incirne, a que en el lugar donde instale, le ponga la toma tierra, o se meta a una clavija de toma tierra, entonces, el primer filtro eléctrico, por si existe cualquier fallo, va a ser esta pieza, esta pieza, le va a dar la potencia como máximo de 48 watts, que de los 24 que consume, solamente le va a poder pasar hasta aquí, que pasa cuando hay una descarga eléctrica por falta de toma tierra, el primero que puede romperse, puede ser el cable, el cable tiene un segmento de 3 por 0,75, para dejar pasar como un total de energía de 1,3 kilowatts, y aquí vamos a tener la primera garantía, de que si viene un latigazo de la calle, por aquí venga el primer bucle de resistencia, para que la energía que pasa por aquí, no sea extra, esta la energía la va a conducir un cable UTP, en categoría 7, con punta en dorado, este cable UTP de categoría 7, con dos metros, te va a permitir dos cosas muy bonitas, primero, cuando instalas, esto lo pones poner en una toma eléctrica, a metro y medio, y te vas a poder extender hasta la televisión de tu casa, o a la televisión de donde lo instales, dos metros más con este conductor, este conductor va a llegar a un poe splitter, el poe splitter tiene una tolerancia máxima de 24 watts, que es la energía que le va a transmitir el cable, que ya viene filtrada por el inyector, y con el cable llegamos aquí, y aquí alimentamos el grabador, luego, dos cosas importantes más, en el grabador, tenemos una base metálica, para poder sujetar el grabador, bien de forma de estantería, o bien de forma de repisa, o bien, por ejemplo, si lo quieres dejar en un rack, esta innovación, también te va a permitir colocarlo contra la pared, y fijarlo, de esta forma, logramos que el grabador, una vez que esté trabajando y energizado, primero, no se mueva, para que no afecte las pistas de grabación 24-7, que tiene el disco duro, y segundo, se mantenga siempre en un sitio donde lo vas a poder colocar con tranquilidad, tiene soporta la bandeja de forma estándar, o la bandeja de forma repisa, o la del rack, para meterlo en una forma de enracada, o la forma de librera, para que lo tengas a la pared, y aquí lo sujetes, y lo dejes en funcionamiento y servicio. También se están metiendo por aquí, Yami, ¿podrías darme los adhesivos para hacer esto en la pared? ¿El adhesivo? Mi compañera me va a dar ahora el adhesivo, lo que voy a poner dentro. El adhesivo. Bueno, les sigo explicando. En el grabador, pues, hay muchas cosas que hablar. El adhesivo, los que van a estar aquí. Aquí, señorita, los que van a estar aquí. Los que van a estar aquí. Sí, gracias. Le vamos a incorporar estas pegatinas de doble cara, para que se puedan colocar aquí, en las patitas. ¿Por qué razón? El grabador, cuando está energizado, y está corriendo el disco duro, si se conecta o se deja pegado a la bandeja, y esta no se mueve, entonces, el disco duro tendrá más longevidad. Si además le controlamos la electricidad por el filtro, jamás va a tener un exceso eléctrico. Entonces, con estas dos opciones, con estos pequeños simples gestos, podremos asegurarnos que el grabador nunca estará manipulable con movimiento. Va a proteger el disco duro, para que no tenga problemas al momento que se está instalando, ya trabajando en caliente. Este, como no tiene el ratón tradicional con cable, pues no se va a mover, o alguien que pase la fregona, cuando estás así sacudiendo la casa, nunca lo va a mover, porque por ahí nos vendían muchísimos fallos en el disco duro. Entonces, con este pequeño gesto, con cinta de doble cara, para que se conecte aquí, se pegue en las patitas del grabador, se introduce el disco, lo energizamos, lo dejamos fijo, y este ya no se tiene que mover. La comunicación que va a haber entre el cable y el monitor, tranquilamente a una distancia tranquila, sobre un USB con Bluetooth, vas a poder trabajar, perdón, un ratón inalámbrico con USB en Bluetooth, vas a poder trabajar a distancia. Y luego todo lo demás que trae en la casa CITON, estos grabadores van en exclusiva, ya están las primeras salidas para México, para Perú, para España. De momento, pues nada, son las noticias, estoy todavía aquí en China, nos vemos más en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias!